Así, prácticamente en ruinas, es como pueden acabar megaproyectos de vivienda. Mucha precaución, que esto nos sirva como lección a todos de lo que pudiera llegar a ocurrir y que cuando vayas a comprar una casa, un terreno, un patrimonio, te exerciores bien de las garantías que pueda haber en el corto, mediano y largo plazo. Desafortunadamente, este gran proyecto de Urbi Vida Residencial, de Casas Geo, dos de las inmobiliarias que en su tiempo eran consideradas una de las más grandes a nivel nacional. Vean nada más para que se dé una idea. Por ejemplo, la presencia aquí de Urbi, todavía vemos algo de su publicidad, en las que eran sus oficinas, tienen presencia prácticamente en toda la República Mexicana. Y esto que les voy a comentar se trata de uno de los grandes fraudes, sin duda, a nivel nacional. Cuando era presidente Felipe Calderón, se anunció como la gran urbe, la ciudad del futuro, autosustentable. Se llama Valle San Pedro y Valle de las Palmas. Y desafortunadamente, muchos cayeron en esto, compraron con la esperanza de un futuro mejor y ahora pues están prácticamente abandonados. Como abandonadas están todas estas oficinas. Vemos aquí todo lo que era su publicidad, su papeleo, sus documentos. Vemos todavía por aquí algunos de los muebles, incluso ahora en pedazos. Y les quiero mostrar todo lo que es la panorámica de la zona. Tijuana, porque a lo lejos desde este punto podemos apreciar todo lo que son las miles de viviendas que se construyeron aquí, en una zona ubicada entre los municipios de Tijuana y de Tecate, muy cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Son personas que hace años compraron su vivienda porque les vendieron esta idea de que finalmente sería esta ciudad del futuro, que todo iba a estar aquí. Era inclusive una ciudad por primera vez planeada entre estos dos municipios, en donde se contaría con vivienda, con centros comerciales, con fuentes de empleo, con escuelas. Por ejemplo, están las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, muy cerca. Fue la primera institución educativa que se instauró en esta zona, pero se supone irían llegando más. Desafortunadamente, con el tiempo se vino la crisis inmobiliaria, tanto en Estados Unidos como México y otras naciones, e hizo que este proyecto fracasara totalmente. Y ahora quienes viven por esta zona batallan mucho con lo que son los servicios públicos, con la atención de las autoridades. Imagínense nada más que pasa algo de inseguridad. De aquí a que lleguen las corporaciones es muy complicado. Así que hemos hecho varios reportajes, de hecho ahorita estamos preparando uno muy especial, platicando con la gente cómo le hacen para vivir en lo que era la ciudad del futuro y ahora es prácticamente un pueblo fantasma. Le voy a pedir a mi compañero Sandoval, nos ayude aquí con un paneo de la zona. Vean cómo está todo prácticamente desierto. Oficinas que se quedaron en cascarón, en la pura estructura y que ahora los ciudadanos que compraron aquí tienen que seguir viviendo y trasladarse hacia las ciudades ya sea de Tijuana o de Tecate, tardando evidentemente un tiempo considerable para ir a ellas, a sus fuentes de empleo o para comprar diferentes cosas. Esto creo que nos resume gran parte de lo que fue este uno de los mayores fraudes a nivel nacional que repito, se gestó ya hace algunos años. Ahorita está Andrés Manuel López Obrador, con aproximadamente tres años de su gobierno. Anteriormente fueron los seis de Peña Nieto y este gran proyecto se anunció cuando estaba Felipe Calderón como mandatario. Aquí están los sueños de miles de familias. Coméntanos, ¿en qué ciudad estás viendo este video? ¿Si ha pasado algo similar? ¿Qué han podido solucionar? De cierta manera, haciendo una retroalimentación informativa, a lo mejor podemos llegar a mejores consensos como sociedad. Algo que en tu ciudad haya funcionado, tal vez, para tratar de llegar a un acuerdo entre las inmobiliarias y quienes les compraron, pudiera servir en otras partes del mundo y viceversa. Eso es finalmente el objetivo de este tipo de videos. Que todo mundo sepa lo que aquí anunciaron iniciativa privada y gobierno en conjunto y no se cumplió. Uno de los mayores fraudes, sin duda. En la cámara Alejandro Sandoval, con producción de Guillermo Medina. Yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia.